Coquero, ahora vas a tener que lleváitela de su casa y casáitela con ese aparato y si dao, nada más por andar de perro, rialengo, buscando no sé qué, en bojía ajeno, ella es morenita y tú eres más prieto, con una goma quemada en tiempo de huelga. Y pasan los nueve meses y nací ahí carajito rubio, ojos azules y más blanco que Luis Miguel. Entonces tú vienes con él de caro de decirme que salió a tu abuelo, que es buscando la genética de tu abuelo. Ahorita pare otro y sale chino y me salta tú que la abuelita tuya es tía de Chaquichá. Entonces tú eres inmaduro, agarraste y preñaste a la toto loco hija de Monchito.